Muy buenas, Laura Pausini ha estrenado un nuevo videoclip como nuevo single de su último trabajo discográfico similares después de lanzar en Europa, bueno en Europa, más en España por así decirlo porque yo no paro de escuchar en las radios la canción de En la puerta de al lado que a mí me ha terminado gustando la canción, fíjate que al principio no me gustaba pero por lo tanto la ponen en la radio que al final entra a la fuerza así que me ha encantado En la puerta de al lado y en Italia ha sido single la canción Simile que es la que da título al álbum que también me gusta bastante ahora ha estrenado el videoclip de un nuevo single mundial que va a ser A Ella Le Debo Mi Amor la canción que cierra el álbum y que está dedicada a su hija Paola la ponen en el videoclip super pura, vestida de blanca, con su hija y bueno pues la verdad que la canción es un fiasco porque la canción precisamente está escrita por los otros compositores que no son ella o sea, va de compositora ya en el disco y justo esa canción que está dedicada a su hija no está compuesta por ella es una rolada absoluta así que bueno os voy a dejar aquí abajo el videoclip de la canción A Ella Le Debo Mi Amor ya sabes que para estar informado sobre próximos singles que vaya lanzando Laura Pausini que ya sabéis que este disco por lo visto va a tener vídeos para las canciones del álbum así que sabemos que mirátenos aquí un poco y vamos a ver cuál va a ser el próximo single oficial de momento ahí tenemos a Ella Le Debo Mi Amor si creéis que está informado sobre Laura Pausini os aconsejo que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho abajo en la caja de descripción os dejo las últimas noticias que hemos hablado acerca de Laura Pausini y nuestras redes sociales para que estéis totalmente conectados a la optimísima hora de todo lo que sucede en el mundo donde así no cretinas nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!